Eitala Sarmiento por fin revela el motivo por el que no aparecerá más en Ventaneando. Después de que varios rumores circularon debido a la salida de Atalas Sarmiento de Televisión Azteca, la conductora habló durante el programa de Adela Micha y reveló las verdaderas razones por las que ya no aparecerá. Eitala por fin reveló que fue Pate Chapoy quien tomó la decisión, pues cuando se trató de hacer la renovación del contrato, no lograron llegar a un acuerdo. Estas fueron sus palabras textuales a Adela Micha. Lo que si te puedo confirmar a ti y es algo no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en Ventaneando. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo con la renovación del contrato, afirmó Atala. Por el momento, Eitala no ha revelado lo que pasará con su carrera televisiva, e incluso tampoco afirmó si terminara su relación con Televisión Azteca. Y la noticia ha continuado desatando diferentes rumores. Si te ha gustado el video dale al like y no te olvides suscribirte a mi canal. Quedaré muy agradecida y te doy las gracias por ello. Gracias. 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 Gracias.